Los hermanos Karamazov. Un libro de Fyodor Dostoyevsky. Episodio 40. 4. Segunda tribulación. No puede usted imaginarse, Dmitry Fyodorovich, dijo Nikolás Parzenovich, cuyos ojos de un gris claro, ojos de miope, brillaban de satisfacción. ¿Hasta qué punto nos complace su buena voluntad? Acepto su opinión de que una confianza mutua es indispensable en asuntos tan importantes como este. Cuando el inculpado desea, espera y puede justificarse. Por nuestra parte haremos todo cuanto nos sea posible. Ya ha visto usted cómo llevamos este asunto. ¿Está usted de acuerdo, Hipólito Kiribilovich? Desde luego. Aprobó el procurador, aunque en un tono un tanto seco. Hay que advertir que Nikolás Parzenovich, desde su reciente entrada en funciones, miraba al procurador con simpatía y respeto. Era casi el único que creía ciegamente en el talento psicológico y oratorio de Hipólito Kiribilovich, del que había oído hablar en Petersburgo. En compensación, el joven Nikolás Parzenovich era el único hombre en el mundo que contaba con el afecto sincero de nuestro infortunado procurador. Por el camino se habían puesto de acuerdo acerca del asunto en que iban a intervenir y, durante el interrogatorio, la aguda percepción del juez cazaba al vuelo cualquier señal o gesto por insignificantes que fuesen de su colega. —Señores —dijo Mitia—, permítanme referir las cosas sin interrumpirme con trivialidades. Les aseguro que seré breve. —De acuerdo, pero antes de escuchar su relato, le ruego que explique un detalle sumamente interesante para nosotros. Ayer por la tarde, a las cinco, usted tomó en préstamo diez rublos de su amigo Pjort Idich Pecotine, dejando en prenda dos pistolas. —Cierto, señores. Empeñé mis pistolas por diez rublos al regresar de mi viaje. ¿Qué más? —Al regresar de su viaje. ¿De modo que había salido usted de la ciudad? —Sí. Fue un viaje de cuarenta verstar, señores. ¿No lo sabían? El procurador y el juez cambiaron una mirada. —Convendría que nos relatara usted metódicamente todo cuanto hizo ayer desde que empezó la jornada. Por ejemplo, ¿quiere usted decirnos por qué se marchó y a qué hora y cuánto tiempo estuvo ausente? Mi tía se echó a reír. —Ya veo que eso es para ustedes un asunto urgente. Si quieren, empezaré mi relato a partir de anteayer. Entonces comprenderán el porqué de mis idas y venidas. Aquel día, por la mañana, fui a visitar al traficante Samsonov para pedirle prestados tres mil rublos, ofreciéndole sólidas garantías. Necesitaba urgentemente esta suma. —Perdone un momento —le dijo cortésmente el procurador—. ¿Para qué necesitaba usted con tanta urgencia esa suma? —Detalles y más detalles. ¿Cómo, cuándo, por qué y por qué precisamente esa cantidad y no otra? Todo eso no es más que palabrería. Si seguimos ese procedimiento, no tendríamos suficiente ni con tres volúmenes, y aún habríamos de añadir un epílogo. Mi tía hablaba con el acento familiar del hombre animado de las mejores intenciones y deseoso de decir toda la verdad. —Señores —continuó—, les ruego que perdonen mi brusquedad. Pueden tener la seguridad de que me inspiran un profundo respeto. No estoy ya borracho. Comprendo que entre ustedes y yo media cierta distancia. Para ustedes, soy un criminal al que deben vigilar. —Y ya sé que no me pueden perdonar lo que he hecho a Grigory. No se golpea impunemente a un pobre viejo. —Esto me costará de seis meses a un año de prisión, pero sin perjuicio para mis derechos civiles. ¿No es así, señor procurador? —Comprendo todo esto, pero comprendan también ustedes que desconcertarían al mismo Dios con sus preguntas. ¿A dónde has ido? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Así solo lograrán confundirme. Tomarán nota y, ¿qué resultará? Que no han averiguado nada. Además, si yo hubiera empezado mintiendo, seguiría diciendo mentiras hasta el final, y ustedes me lo perdonarían dadas su cultura y la nobleza de sus sentimientos. Les ruego que renuncien a esos procedimientos oficiales que consisten en hacer preguntas insignificantes. ¿Cómo te has levantado? ¿Qué has comido? ¿Dónde has escupido? Y cuando el acusado está aturdido, acabarlo de trastornar preguntándole, ¿a quién has matado? ¿A quién has robado? Este es el sistema clásico de ustedes. En él se funda toda la astucia de los jueces. Empleen ese procedimiento con los vagabundos, pero no conmigo. Yo he vivido mucho y tengo la experiencia de la vida. No se enfaden conmigo, señores, y perdónenme mi insolencia. Los miró a todos con una extraña amabilidad y añadió, —Mi tía Karamazov merece más indulgencia que un sabio. El juez se echó a reír. El procurador estaba muy serio y no apartaba los ojos de Dimitri. Observaba atentamente sus menores gestos, los más insignificantes movimientos de su fisonomía. —Sin embargo, dijo Nicolás Pacernovich sin cesar de reír, nosotros no le hemos molestado con preguntas sobre su manera de levantarse, ni para saber lo que comió hemos sido derechos al final. —Comprendo y me comparace la bondad de ustedes. Los tres somos hombres de buena fe. Debe reinar entre nosotros la confianza recíproca de los hombres de mundos ligados por la lealtad y el honor. —Sea como fuere, permítanme que les mire como se mira a los buenos amigos en estas penosas circunstancias. ¿Les ofenden mis palabras, señores? —Nada de eso, Dmitri Fyodorovich, repuso el juez. Creo que tiene usted razón. —Y demos de lado a los detalles —exclamó Mitia calorado—. Prescindamos de los procedimientos quisquillosos. De lo contrario, no iremos a ninguna parte. —Tiene usted toda la razón —dijo el procurador—, pero mantengo mi pregunta. Necesitamos saber para qué necesitaba usted los tres mil rublos. ¿Qué importa que los necesitara para una cosa o para otra? —Los necesitaba para pagar una deuda. —¿A quién? —Me niego rotundamente a decirlo, señores. No lo hago por terror ni por cortedad. Pues se trata de un detalle insignificante, sino por principio. Es una cuestión que atañe a mi vida privada y no permitiré a nadie intervenir en ella. Su pregunta no afecta a nuestro asunto, pues pertenece, como le he dicho, a mi vida privada. Les diré que mi deseo era pagar una deuda de honor, pero no mencionaré el nombre de la persona con la que tenía contraída la deuda. —Permítame anotar eso —dijo el procurador. —Sí. Escribe usted que me opongo a mencionar el nombre de la creador, por estimar que sería indigno hacerlo. Bien se ve, señor procurador, que no le falta tiempo para escribir. —Permítame recordarle, señor, o decirle, si usted lo ignora —replicó severamente el procurador— que tiene usted perfecto derecho a no responder a nuestras preguntas y que, por otra parte, nosotros no podemos en modo alguno exigirle que nos responda en los casos que usted juzgue conveniente no hacerlo. Pero debemos llamarle la atención sobre los perjuicios que puede causarse a sí mismo negándose a hablar. Ahora puede seguir hablando. —Señores —farfulló Mitia un poco confuso ante esta observación—. No crean ustedes que soy enojado. Yo… verán, me dirigía a casa de Samsonov y… Como es lógico, no reproduciremos detalladamente su relato en el que se exponen los hechos que ya conocen nuestros lectores. En su impaciencia, Dimitri quería contarlo todo con detalle y rápidamente. A veces era preciso detenerlo. Dimitri Fyodorovich se resignó a ello, renegando. —Señores, esto es para desesperar al mismo Dios. Caballeros, me están ustedes mortificando sin motivo. Pero, a pesar de estas exclamaciones, conservaba su locuacidad. Explicó que Samsonov lo había engañado. Ahora se daba cuenta. La venta del reloj por seis rublos, a fin de tener el dinero que necesitaba para el viaje. Interesó vivamente a los magistrados, que ignoraban todavía esta operación. Ante la indignación de Mitia, se consideró necesario consignar detalladamente este hecho, que evidenciaba que el día anterior Dimitri estaba ya sin un céntimo. Poco a poco, Mitia se iba enfurruñando. Habló de su visita de la noche anterior a Liayabi en su isba, donde había estado a punto de asfixiarse de su vuelta a la ciudad y de los celos que entonces empezaron a atormentarle a causa de Gruchenka. Los magistrados le escuchaban atentamente y en silencio, y tomaron nota sobre todo del hecho de que, desde hacía mucho tiempo, Mitia tenía un puesto de observación en el jardín de María Kondratievna, para ver si Gruchenka iba a casa de Fyodor Pavlovich y que Sverdiakov lo informaba sobre este asunto. Esto fue mencionado en el momento oportuno. Habló largamente de sus celos, a pesar de la vergüenza que le producía exponer sus sentimientos más íntimos al deshonor público, por decirlo así. Para ser verídico, se sobreponía a este pochorno. La impasible severidad de las miradas fijas en él durante su relato acabó por producirle una profunda turbación. Pensó tristemente, —Este jovenzuelo con el que yo hablaba de mujeres hace unos días y este procurador enfermizo no merecen que les cuente todo esto. ¡Qué vergüenza! Y concluyó para tomar ánimos. —Soporta, resígnate, cállate. Cuando empezó a relatar su visita a la señora de Kochaklov, recobró la alegría. Incluso trató de referir una anécdota reciente acerca de ella. Pero la anécdota no venía a cuento, y el juez lo interrumpió, invitándole a ceñirse al asunto. Acto seguido, habló de la desesperación que le dominaba en el momento de salir de casa de dicha señora. Tan desesperado estaba, así lo dijo, que incluso pensó en estrangular a alguien para procurarse los 3.000 rublos. Inmediatamente lo detuvieron para registrar la declaración. Finalmente explicó cómo se había enterado de la mentira de Gruchenka, que había salido enseguida de casa de Samsonov después de haber dicho que estaría al lado del viejo hasta medianoche. —¡Si no mate entonces a Fenia, señores! —dijo sin poder contenerse—, fue porque no tenía tiempo. También este detalle se anotó. Mitia esperó con gesto sombrío y ya iba a explicar cómo había entrado en el jardín de su padre cuando el juez lo interrumpió y, abriendo una gran cámara que tenía cerca de él en el diván, sacó de ella una mano de mortero de cobre. —¿Conoce usted este objeto? —¡Oh, sí! ¡Cómo no! ¡Demelo! ¡Quiero verlo! —Pero no, ¿para qué? —¿Porque no ha hablado usted de él? —Ha sido un olvido. ¿Cree que quería ocultárselo? —Haga el favor de explicar cómo se procuró esta arma. —Con mucho gusto, señores. Mitia explicó cómo se había apoderado de la mano de mortero para salir corriendo con ella. —¿Con qué intención cogió usted este instrumento? —Con ninguna. Lo cogí y eché a correr. —¿Por qué salió corriendo si no tenía usted ningún propósito? Mitia estaba cada vez más indignado. Miraba al chiquillo con una sonrisita sarcástica y se arrepentía de la franqueza con que había hablado aquellos hombres de sus celos por Uruchenka. —Lo de la mano de mortero no tiene importancia. —¿Sin embargo? —La cogí para defenderme de los perros. Era ya de noche. —¿Siempre temió usted tanto a la oscuridad? ¿Siempre lleva un arma cuando sale de noche? —Por favor, señores, no hay modo de hablar con ustedes. La cólera le cegaba, añadió dirigiéndose el escribano. —Haga el favor de escribir esto. Se apoderó de la mano de mortero para matar a su padre, para abrirle la cabeza. ¿Están ustedes satisfechos? Terminó en un tono de desafío. —No podemos tener en cuenta esas palabras dictadas por la cólera —dijo secamente el procurador. Nuestras preguntas le parecen fútiles y lo irritan. Sin embargo, son sumamente interesantes. —Por favor, señores, yo cogí la mano de mortero. ¿Por qué se ha de coger nada en un caso como este? Lo ignoro. El hecho es que la cogí y salí corriendo. Y nada más. Esto es bochornoso, señores. De lo contrario, les aseguro que no diré ni una palabra más. Apoyó los codos en la mesa y la cabeza en la mano. Estaba sentado de lado a sus interrogadores y tenía la mirada fija en la pared, esforzándose en sobreponerse a los malos sentimientos que lo asaltaban. Experimentaba un ávido deseo de levantarse y manifestar que no diría ni una palabra, aunque lo sometieran a tortura. —Oíganme, señores. Ahora, escuchándoles a ustedes, me parece estar bajo los efectos de una alucinación semejante a las que he tenido otras veces. Con frecuencia tengo la impresión de que alguien me persigue, alguien que me inspira verdadero terror y que me acecha en las tinieblas. Entonces me escondo vergonzosamente detrás de una puerta o de un armario. Mi desconocido perseguidor sabe perfectamente dónde estoy escondido. Pero finge ignorarlo, con objeto de prolongar mi tortura, de gozar de mi espanto. Es lo que ustedes están haciendo ahora. —¿De modo que tiene usted alucinaciones? inquirió el procurador. —Sí, las tengo. ¿Va usted a tomar nota? —No, pero debo decirle que esas alucinaciones son sumamente extrañas. —Pero lo de ahora no es una alucinación, señores, sino una realidad, un hecho de la vida. Yo soy el lobo y ustedes los cazadores. —La comparación es injusta —dijo el juez amablemente. —No lo es, señores —replicó Mithia, iracundo, aunque su explosión de cólera le había aliviado. —Ustedes pueden resistirse a creer a un criminal o a un acusado al que torturan con sus preguntas, pero no a un hombre animado de nobles sentimientos. Perdonen mi osadía, pero ustedes no tienen derecho a obrar así. Sin embargo, silencio, corazón mío, soporta, resígnate, cállate. —¿Hay que continuar todavía? preguntó rudamente. —Sí, se lo ruego —repuso el juez. 5. Tercera tribulación Mientras hablaba y reifunfuñaba, Mithia parecía aún más deseoso que antes de no omitir ningún detalle. Explicó cómo había escalado el muro, cómo se había acercado a la ventana y todo lo que entonces había ocurrido dentro de él. Con precisión y claridad expuso los sentimientos que lo agitaban cuando ardía en deseos de saber si Gruchenka estaba o no en casa de su padre. El juez y el procurador lo escuchaban con extrema reserva y semblante sombrío y, cosa extraña, muy pocas veces le interrumpieron con sus preguntas. Mithia no podía esperar nada de la expresión de sus rostros. Pensó, —¡Se sienten irritados y ofendidos! ¡Peor para ellos! Cuando dijo que había hecho a su padre la señal que anunciaba la llegada de Gruchenka, los magistrados no prestaron la menor atención a la palabra señal, como si no viesen la importancia que podía tener en circunstancias semejantes. Mithia observó este detalle cuando llegó, en su relato, al momento en que había visto a su padre con todo el torso fuera de la ventana y declaró que, con un estremecimiento de odio, había sacado del bolsillo la mano de mortero, se detuvo súbitamente y, como si lo hiciera a propósito, miraba a la pared y sentía fijos en él los ojos de los magistrados. —Bien —dijo Nikolás Parzenovich—, sacó usted el arma y… ¿qué hizo después? —¿Después cometí el crimen? Dí a mi padre un fuerte golpe con la mano de mortero que le partió el cráneo. Según ustedes, esto fue lo que hice, ¿no? Sus ojos fulguraban, su apaciguada cólera se recrudecía hasta alcanzar una extrema violencia. —Según nosotros. —Eso no importa. Lo importante es saber lo que ocurrió, según usted. Mithia bajó los ojos e hizo una pausa. —Según yo, señores, según yo —continuó lentamente—, he aquí lo que ocurrió. Mi madre rogaba a Dios por mí. Un espíritu celestial me besó en la frente en el momento crítico. No sé bien lo que sucedió, pero es lo cierto que el diablo fue vencido. Me alejé de la ventana. Corrí hacia el muro del jardín. Entonces me vio mi padre y, lanzando un grito, retrocedió rápidamente. Lo recuerdo muy bien. Cuando ya me encontraba en lo alto del muro, Grigory me atrapó. Mi tía levantó los ojos y vio que sus oyentes le miraban impasibles. Tuvo un estremecimiento de indignación. —¿Ustedes se burlan de mí? —¿De dónde ha sacado usted eso? —preguntó Nicolás Parcenovich. —Ustedes no creen una sola de mis palabras. Comprendo que hemos llegado al punto fundamental del asunto. El viejo yace con la cabeza abierta y yo he dicho que he sentido el deseo de matarlo y que ya había sacado la mano de mortero, cuando de pronto me he alejado de la ventana. Un buen tema para escribirlo en verso. Se puede creer en la palabra de un hombre tan sincero. ¡Son ustedes el colmo! Se volvió rápidamente y la silla crujió. —Cuando se alejó usted de la ventana —dijo el procurador, simulando no advertir la agitación de media—, ¿no observó usted que la puerta que da al jardín estaba abierta? —No, no estaba abierta. —¿Seguro? —Al contrario, estaba cerrada. ¿Quién podía haberla abierto? Pero... —¡Espere! —fue como si de pronto volviese en sí y se recobrara. —¿Han encontrado ustedes la puerta abierta? —Sí. —¿A menos que la abrieran ustedes? ¿Quién pudo hacerlo? —La puerta estaba abierta y por ella entró y salió el asesino de su padre —dijo el procurador, subrayando las palabras. —Esto está perfectamente claro para nosotros. Es evidente que el asesinato se ha cometido estando el agresor dentro de la habitación y no en la ventana. Esto se deduce del examen realizado en el lugar del suceso y de la posición del cadáver. Sobre este punto no existe la menor duda. —Mi tía estaba confundido. —No lo comprendo, señores —exclamó en su desconcierto. —Les puedo asegurar que yo no entré y que la puerta estuvo cerrada durante todo el tiempo que permanecí en el jardín y después, mientras corría hacia el muro. Yo estaba junto a la ventana y solo vi a mi padre desde fuera. Recuerdo estos detalles perfectamente hasta el último momento. Y aunque no me acordara, sería igual. Pues solo Esmerdiakov, el difunto y yo conocíamos la contraseña, y si la llamada no hubiera sido la convenida, mi padre no habría abierto la puerta a nadie. —¿A qué contraseña se refiere? —preguntó con ávida curiosidad el procurador, cuya reserva desapareció repentinamente. Pero también se percibió en su pregunta cierta vacilación, al presentir que se hallaba ante un hecho importante y que mi tía podía negarse a explicarlo. —¿De modo que no lo sabe? —preguntó mi tía con una sonrisa irónica y guiñándole el ojo. —¿Y si yo no quisiera contestar? ¿Quién le daría a usted la explicación que desea? —El difunto Esmerdiakov y yo somos los únicos depositarios del secreto. Dios también lo conoce, pero no espere usted que él se lo diga. Es una situación curiosa. Se pueden imaginar mis soluciones sobre esta cuestión. Pero tranquilícense, señores. Lo voy a contar todo. —¿Ustedes no saben con quién están hablando? El acusado declara contra sí mismo, pues yo soy todo un caballero y ustedes no pueden decir lo mismo. Tal era su deseo de oír las explicaciones de Dimitri que el procurador se tragó estas píldoras sin rechistar. Mitia describió detalladamente la contraseña ideada por Esmerdiakov, cómo eran los golpes que había que dar en la ventana. Incluso los reprodujo en la mesa. —Nikolás Parzenovich le preguntó si él había dado aquellos golpes que podían hacer creer a su padre que llegaba a Grushenka. Y Mitia respondió afirmativamente. —¡Ahora construya sobre eso una hipótesis! —añadió secamente y le volvió a la espalda con un gesto de desdén. —¿De modo que sólo conocían esa contraseña a su difunto padre, el sirviente Esmerdiakov, y usted? —preguntó el juez. —¡Sí! ¡Y Dios! ¡Tome nota de esto! ¡También tendrá que recurrir a Dios! —Se tomó nota, por supuesto —el procurador dijo, como obedeciendo a una idea repentina. —Ya que usted afirma que es inocente, ¿no habrá sido Esmerdiakov el que ha conseguido que su padre le haya abierto la puerta haciendo la señal convenida para cometer el asesinato? —Mitia le dirigió una mirada cargada de ironía y de odio, y esta mirada fue tan persistente que el procurador bajó los ojos. —Otra vez ha creído usted que iba a cazar el zorro después de pisarle la cola. Usted esperaba que yo me aferrase a su insinuación y me apresurase a gritar. —¡Sí! ¡Ha sido Esmerdiakov el asesino! Confíese que lo esperaba. Confiéselo y entonces continuaré. —El procurador no dijo nada. Esperó en silencio. —Pues se ha equivocado usted —dijo Mitia. No acuso a Esmerdiakov. —¿Y no sospecha de él? —¿Es que usted sospecha? —Sí, también lo consideramos sospechoso. Mitia bajó los ojos. —Basta de bromas, escuchen. Desde el primer momento, apenas he salido de detrás de la cortina, he tenido esta idea. Ha sido Esmerdiakov. Después, cuando ya he estado sentado ante esta mesa, la imagen de Esmerdiakov me ha obsesionado. Ahora he vuelto a pensar en él, e inmediatamente me he dicho, no, no puede ser Esmerdiakov. Ese hombre no puede haberlo asesinado, señores. —Si no ha sido él, ¿quién puede haber sido? —preguntó cautelosamente Nikolás Parcinovich. —No lo sé. —Pero estoy convencido de que no ha sido Esmerdiakov —dijo Mitia con firmeza. —¿Por qué está usted tan seguro de que no ha sido él? —Por convicción, porque Esmerdiakov es un ser vil y cobarde. Mejor dicho, el conjunto de todas las miserias que andan sobre dos pies. Es hijo de una ramera. Cuando me habla, tiembla de esparto, creyendo que le voy a matar cuando ni siquiera levanto la mano. Se arroja a mis pies llorando y me besa las botas y me suplica que no lo asuste. Incluso he intentado obsequiarle. Es un pobre epiléptico, un espíritu débil. Lo podría azotar un niño de ocho años. No, no ha sido Esmerdiakov. No le atrae el dinero. Ha despreciado mis regalos. —No hay razón para que haya matado al viejo. ¿Saben ustedes que tal vez sea hijo natural de mi padre? —Sí, ya conocemos ese rumor, pero usted es también hijo de Fyodor Pavlovich y ha dicho públicamente que quería matarlo. —Otro dato contra mí. Esto es detestable, pero no tengo miedo. Señores, deberían avergonzarse de decirme eso en la cara. Pues he sido yo el primero en hablar de ello. No solo he querido matarlo, sino que he podido y he estado a punto de hacerlo. Pero mi ángel guardia me ha salvado del crimen. Esto es lo que ustedes parecen no creen comprender. Eso no es noble. ¡No es noble! —Pues yo no he matado. ¡No he matado! Oye usted, procurador, ¡no he matado! —Se ahogaba. En ningún momento del interrogatorio había demostrado una agitación tan profunda. Tras una pausa, preguntó. —¿Qué les ha dicho Smerdiakov, si puede saberse? —Usted puede interrogarse acerca de todo cuanto concierne a los hechos —dijo fríamente el procurador— y nosotros tenemos que responder a sus preguntas. Hemos encontrado a Smerdiakov en la cama, sin conocimiento, presa de un fuerte ataque de epilepsia, el décimo tal vez desde ayer. El médico que nos ha acompañado ha dicho, después de haber reconocido al enfermo, que, a lo mejor, no pasa de esta noche. —¿Entonces ha sido el diablo el que ha dado muerte a mi padre? —dijo Mitia, como si todas las dudas hubieran desaparecido de pronto. —Ya volveremos sobre ese punto —dijo Nikolás Parzenovich. Tenga la bondad de continuar su declaración. Mitia solicitó una tregua para descansar y se le concedió con toda cortesía. Después reanudó su relato, pero con visible esfuerzo. Se sentía débil, herido, destrozado moralmente. Además, el procurador, como si lo hiciera adrede, lo irritaba cada momento, deteniéndose en minucias. Mitia explicó que, cuando estaba montado a horcajadas en el muro, golpeó con la mano de mortero la cabeza de Grigori, ya que éste se había sido a su pierna izquierda, y que después bajó y se acercó al herido. Entonces el procurador lo interrumpió para pedirle que explicara con más detalle cuál era su posición sobre el muro. Mitia lo miró asombrado. —Y ya lo he dicho. Estaba a horcajadas, con una pierna cara al lado. —¿Y qué me dice de la mano de mortero? —La tenía en la mano. —¿No la tenía en el bolsillo? ¿Recuerda bien este detalle? Usted tuvo que asestar el golpe desde arriba. —Seguramente. ¿A qué viene esa observación? —¿Quiere usted sentarse en la silla como estaba sentado entonces en el muro, para demostrarnos con toda claridad cómo y por qué lado dio usted el golpe? —¿Se burla usted de mí? —preguntó Mitia, midiendo con la mirada a su interlocutor. Pero éste no replicó. Dimitri se sentó a caballo en la silla y levantó el brazo. —Así fue como golpeé. ¿Cómo maté? ¿Está usted satisfecho? —Gracias. ¿Quiere usted explicarnos ahora por qué saltó nuevamente al jardín? —¿Con qué intención? —Pues no lo sé, demonio, para ver al herido. —¿Aún estando tan trastornado y deseoso de huir? —Sí, aún estando tan trastornado y deseoso de huir. —¿Pretendía prestarle ayuda? —Creo que sí, no lo recuerdo. —¿Acaso no se daba cuenta de sus actos? —Me daba perfecta cuenta. Lo recuerdo todo con los menores detalles. Salté, lo miré y le limpié la sangre con mi pañuelo. —Ya hemos visto su pañuelo. ¿Esperaba usted volverlo en sí? —Simplemente quería saber si vivía. ¿Lo averiguó? —No soy médico y no pude juzgar. Creí que lo había matado y huí. —Bien, muchas gracias. Necesitaba conocer estos detalles. Haga el favor de continuar. Aunque se acordaba perfectamente de que había bajado del muro impulsado por un sentimiento de piedad y de que había pronunciado palabras de compasión ante la víctima. El viejo ya lleva lo suyo, por lo menos que viva. Ni siquiera le pasó por la imaginación decirlo. El procurador concluyó que el acusado había bajado del muro a pesar de su turbación, sólo para saber si el único testigo de su crimen vivía. Ello demostraba hasta dónde llegaban la energía, la resolución, la sangre fría de aquel hombre, etc. El procurador estaba satisfecho. —He irritado a este joven nervioso con minucias y ha dicho lo que quería callar. Mitia continuó penosamente. Esta vez fue Nicolás Pacernovich quien lo interrumpió. —¿Cómo se atrevió usted ir a la casa de la sirvienta Fedosia Markovna con las manos y la cara manchadas de sangre? —Yo no sabía que las llevaba manchadas. —Es muy posible —dijo el procurador cambiando una mirada con Nicolás Pacernovich. —Eso suele suceder. —Estamos de acuerdo, procurador —aprobó Mitia. Y pasó inmediatamente a hablar de su propósito de apartarse y dejar el camino libre a los amantes. Pero no se decidió, como poco antes, a exhibir sus sentimientos, a hablar de la reina de su corazón. Le repugnaba hacerlo ante aquellos hombres impasibles. A sus insistentes preguntas respondió lacónicamente. —Estaba resuelto a suicidarme. ¿Para qué vivir? El antiguo amante de Gruchenka, su seductor, había llegado, al cabo de cinco años, para reparar su falta casándose con ella. Entonces me dije que todo había terminado para mí. A mis espaldas quedaba la vergüenza y esa sangre, la sangre de Grigori. ¿Para qué vivir? Fui a recobrar mis pistolas. He decidido alojarme una bala en la cabeza al amanecer. —¿Y esta noche? Fiesta por todo lo alto. —Exacto. Bueno, señores, terminemos cuanto antes. Estaba resuelto a suicidarme en las afueras de la ciudad a las cinco de la mañana. Incluso tengo en mi bolsillo una nota escrita en casa de Percotine, después de cargar mi pistola. Aquí la tienen. Léanla. Convénzase de que no miento. Dicho esto con acento desdeñoso, arrojó el billete sobre la mesa. Los jueces lo leyeron con ávida curiosidad y, como no, lo unieron al expediente. ¿Y no se le ocurrió lavarse las manos antes de ir a casa del señor Percotine? ¿No temía despertar sospechas? —¿Sospechas? ¿Qué me importaban a mí las sospechas? Iba a suicidarme a las cinco de la mañana, antes de que se me pudiese detener. Si mi padre no hubiera sido asesinado, ustedes no habrían sabido nada y no estarían aquí. Todo ha sido obra del diablo. Él ha matado a mi padre. Él les ha informado a ustedes tan pronto. ¿Cómo han podido llegar tan rápidamente? Es increíble. El señor Percotine nos ha contado que usted ha entrado en su casa con una gran cantidad, un grueso fajo de billetes de cien rublos, en las manos. En las manos manchadas de sangre. Su sirvienta también lo ha visto. —Eso es cierto, señores. Lo recuerdo perfectamente. —¿Una pregunta? —dijo con extrema amabilidad Nicolás Parcenovich. —¿Puede usted decirnos de dónde sacó ese dinero, siendo evidente que no tuvo usted tiempo de ir a su casa? El procurador frunció las cejas ante esta pregunta hecha tan directamente, pero no interrumpió a Nicolás Parcenovich. —Desde luego no fui a mi casa —dijo Mitya con toda calma, pero bajando los ojos. —Siendo así, permítame repetir la pregunta —dijo el juez—. ¿De dónde sacó usted ese dinero en unos momentos en que, según sus propias palabras, había decidido que a las cinco de la mañana? —Necesitaba diez rublos y empeñé mis pistolas al señor Percotine. Después fui a casa de la señora de Cochaclov para pedirle prestados tres mil rublos que ella no me quiso dar, etcétera, etcétera. —Pues sí, caballeros, estaba sin recursos y, de pronto, se vio en mis manos un grueso fajo de billetes de cien. —Sé muy bien, señores, que están ustedes inquietos. Ustedes se preguntan, ¿qué sucederá si no quiere explicarnos la procedencia del dinero? —Pues bien, no la explicaré. Esta vez han acertado ustedes. No lo sabrán. —Mi tía dejó esto último recalcando las palabras. Nicolás Parcenovich replicó, amable y sereno. —Comprenda usted, señor Karamazov, que es importantísimo para nosotros conocer ese punto. —Lo comprendo, pero no lo conocerán. El procurador recordó al acusado que podía no responder a las preguntas que le hacían, si tal era su deseo, pero que debía tener en cuenta el perjuicio que se causaba a sí mismo con el silencio, especialmente cuando las preguntas que se le hacían eran tan importantes que… —Ya lo sé, señores, ya lo sé, estoy harto de esta cantinela. Comprendo la gravedad del asunto, comprendo que ese es el punto capital de la cuestión, pero no hablaré. —Eso no puede afectarnos a nosotros, dijo nervioso Nicolás Parcenovich. El mal se lo hace usted a sí mismo. —Basta de palabras vanas, señores. Desde el principio he sospechado que chocaríamos el llegar a este punto. Pero cuando he empezado mi declaración, todo en mi cerebro era vago y brumoso e incluso he caído en la candidez de proponerles una confianza mutua. Ahora veo que este intercambio de confianza es imposible, ya que teníamos que llegar a la maldita barrera en que estamos en este momento. Pero no les reprocho nada. Comprendo que ustedes no pueden creerme simplemente bajo palabra. Mithia se detuvo cabizbajo. —Aún sin renunciar a su resolución de guardar silencio sobre lo esencial, ¿querría usted explicarnos cuáles son los motivos, indudablemente muy poderosos, que le impulsan a encerrarse en el silencio en un momento tan crítico? Mithia sonrió tristemente. —Como soy mejor que ustedes, señores, les expondré estos motivos, aunque no lo merecen. Me callo por pudor. La respuesta a la pregunta sobre la procedencia del dinero implicaría para mí una vergüenza mayor que si hubiera asesinado a mi padre para robarle. Ya saben ustedes por qué me callo. ¿Qué, señores, quieren anotar esto? —Sí, vamos a anotarlo —farfulló Nicolás Parcenovich. —No deben mencionar eso de la vergüenza. Si les he hablado de ello, pudiendo callarme ha sido solo por complacerlos. En fin, escriban ustedes lo que quieran. Terminó Mithia malhumorado. —Conservo mi orgullo ante ustedes. —¿Quiere explicarnos de qué tipo es esa vergüenza? —preguntó tímidamente Nicolás Parcenovich. Una vez más, el procurador funció el entrecejo. —No insistan. No vale la pena envilecerse. Ya me he envilecido por el contacto con ustedes. Ustedes no merecen que yo les hable sinceramente, ni ustedes ni nadie. Ya lo saben, señores. No diré nada más sobre este punto. —La respuesta era tan categórica que Nicolás Parcenovich no insistió, pero el juez leyó en los ojos de Hipólito Kirilovich que éste no había perdido las esperanzas. —¿Puede usted decirnos al menos el dinero que tenía cuando llegó a casa del señor Percottine? —No, no puedo decirlo. —Usted ha hablado al señor Percottine de tres mil rublos recibidos en préstamo de la señora de Kochaklov. —Es posible. No insistan, señores. No diré la cifra. —Bien. ¿Podemos preguntarle cómo ha venido a Mokoroye y qué ha hecho usted desde su llegada? —Para saber eso les bastaría preguntar a las personas que hay aquí. Sin embargo, lo voy a explicar. —No reproduciremos su relato rápido y seco. Pasó por alto la embriaguez de Gruchenka y dijo que había renunciado a suicidarse por haber cambiado las circunstancias. Narraba sin exponer los motivos ni entrar en detalles. Los magistrados le hicieron pocas preguntas. El relato de Mitia tenía para ellos escaso. —Volveremos a esta cuestión cuando depongan los testigos, por supuesto, en presencia de usted —dijo Nikolás Barcinovich, dando por terminado el interrogatorio. —¿Ahora quiere depositar en la mesa todo lo que lleva encima y especialmente el dinero? —¿El dinero? Por supuesto, señores, a sus órdenes. Comprendo que es necesario. Me sorprende que no hayan pensado antes en ello. Aquí lo tienen. Cuenten, cuenten. Me parece que ya está todo. Vació sus bolsillos de billetes y monedas y, finalmente, sacó dos piezas de diez cópex que le quedaban en uno de los bolsillos del chaleco. Se contó el dinero. Había en total ochocientos treinta y seis rublos y cuarenta cópex. —¿Ya está todo? —preguntó el juez. —¡Todo! —Según ha dicho usted, ha gastado trescientos rublos en Plornilkov y ha dado diez rublos a Perkotine y veinte al cochero. Además, ha perdido doscientos jugando a las camas. —Nicolás Panzenovich hizo las cuentas con ayuda de Mitia. Se contó hasta el último cópex. —Si ha gastado añadimos estos ochocientos, resulta que usted debía de tener unos doscientos mil quinientos rublos. —Exacto. —Sin embargo, todos dicen que tenía mucho más. —Son dueños de pensar lo que quieran. —¿Y usted también? —Sí, yo también. —Las declaraciones de los testigos nos servirán para comprobar todo esto. Esté usted tranquilo respecto a su dinero. Se depositará en sitio seguro y se le devolverá cuando todo haya terminado. Si se demuestra que usted tiene derecho a ello, ¿ahora? —Nicolás Panzenovich se levantó y dijo a Mitia que estaba obligado a apestarse a una inspección completa de sus ropas y de todo él. —Bien, señores, me volveré los bolsillos del revés si ustedes quieren. Y así lo hizo. —Se ha de quitar la ropa. —¿Desnudarme? ¿Para qué, demonio? ¿No pueden registrarme vestido? —No, Dimitri Fiedorovich, es necesario que se quite usted la ropa. —Como ustedes quieran —accedió Mitia contrariado. —Pero no aquí, por favor, detrás de la columna. ¿Quién me registrará? —Desde luego, la inspección se llevará a cabo detrás de la cortina —aprobó Nicolás Parzenovich, cuyo pequeño rostro tenía una expresión de profunda gravedad, acompañando sus palabras con un movimiento afirmativo de la cabeza. —Gracias por ver el video. —Gracias por ver el video. —Gracias por ver el video.